Momento Ladbrox Pronóstico Pronóstico creo que va a ganar el final 2-0 3-1 Goles de Pato 2 y uno de Ciclo ¿Y el Palermo? El Palermo no tengo ni idea de Cicloa así que uno de Antero y de Pato 2-0 2-0 Claroísimo Veo un 3-1 Goles Y del Palermo Y del Palermo Y del Palermo 3-1 Del Palermo 0-1 Fijora 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 Pico 0-0 0-0 claramente Estamos en Italia Cate Nacho 4 grados Y 40 euros que hemos pagado El envío de Palermo 1-1 Goles de Palermo Y Goles de Palermo 2-1 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 3-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1